Nutrix, Full, Salud, Natural. Trágico accidente en Barcelona. Una furgoneta blanca ha arrollado a varias personas en la Rambla de Barcelona. Varias personas están heridas según testimonios una furgoneta ha subido por la vía atropellando a varios ciudadanos. Luego se dice que el conductor dejó el sitio a pie, escribe El País. Mínimo 12 equipos del servicio de emergencias están en la calle ayudando a personas heridas. Hay al menos un muerto y más de 20 heridos. Otros medios reportan otros números de heridos. Aún no se se conoce el motivo del atropello. Según dicen es un atentado. La policía está buscando al conductor y por el momento la vía está acordonada. Alrededor de las 5.30 la policía aún no había arrestado al conductor. Los establecimientos en el centro de Barcelona han sido evacuados. Según relata y un testimonio, una furgoneta ha arrollado a la gente mientras cruzaba el semáforo. Steven Turner, trabaja en el área y dice. Yo vi unas tres o cuatro personas en el piso. Hay muchas ambulancias y policía armada. La Rambla es una de las arterias más transitadas de la capital cartalana. Gracias por visitar mi canal. Compártelo. No olvides suscribirte.